... Bueno, Día Mundial de la Salud por la Mujer y vamos a convertir la enorme redacción de Todo Noticias en un enorme consultorio. Hemos citado a una ginecóloga, a una nutricionista y a una kinesióloga para saber cómo estar bien de salud en general para la mujer, cómo alimentarse bien, cómo moverse mejor y le vamos a hacer tres preguntas a cada una. ¿Qué es? El mayor problema, la solución, lo más nuevo y un consejo de oro. En primer término, Silvina Moreno, bienvenida. Doctora ginecóloga del Hospital Británico, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, queremos convertir esto en un enorme consultorio. Primero, ¿cuáles son en la salud mujer los principales problemas ginecológicos? Mirá, separando la vida de la mujer en tres etapas fundamentales, adolescencia, etapa media de la vida y la final que comprende la menopausia. Diríamos que en la adolescencia lo básico es el concientizar a las niñas y adolescentes del cuidado del cuerpo, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la anticoncepción. Importante. ¿Edad media? En la edad media, la planificación familiar y anticoncepción, la detección temprana del cáncer.